Bienvenidos a Cultura y Espectáculos desde 30 de diciembre de 2016 a tan solo un día de terminar este año y enseguida te damos a conocer los pasos para preparar una tarta de chocolate con vino tinto. Tarta de chocolate y vino tinto. ¿Conoces los brownies de vino tinto? Esta tarta es 110 veces mejor. Ya que es un pastel, necesitará algunos ingredientes más y un mezclador, pero el proceso es muy fácil. Empieza por batir mantequilla y dos tipos de azúcar a fuego medio-alto. A continuación, añade dos huevos. Mezcla bien el primero antes de echar el segundo. Por último, añade dos cucharaditas de extracto de vainilla. En un tazón separado, tamiza la harina, el cacao en polvo, la levadura, el bicarbonato de sodio y la sal. Añade cuidadosamente la mitad de la mezcla en los ingredientes húmedos, seguido de media taza de vino. Mezcla completamente el resto de los ingredientes secos y otra media taza de vino. Y ya está listo. Vierte la masa en un molde y hornea por lo menos durante 50 minutos. Ahora empieza la parte divertida, la preparación del ganache insanamente adictivo. Mientras el bizcocho está en el horno, derrite chispas de chocolate negro en un cazo y añade más vino. Una vez que el bizcocho está hecho, vierte el delicioso ganache sobre la tarta de chocolate y deja que obre la magia. El resultado final es básicamente el paraíso en un plato. Es aterciopelado y delicioso. En otras palabras, es simplemente el mejor pastel que jamás probarás. Idea extra. Si el pastel es para el cumpleaños de un amante del vino, pon las velas en corchos de vino. Para TVO, Carla Canter. ¿Sabías que el jengibre es una planta que se vino utilizando desde hace 5.000 años? Conoce sus ventajas en esta siguiente cápsula. Tradicionalmente, el jengibre ha sido una de las plantas más populares de la medicina tradicional china. Esto debido a sus múltiples beneficios. Acá te mencionamos alguno de ellos. Es un excelente antiinflamatorio. Ayuda a contrarrestar las migrañas. Combate el estrés. Disminuye el dolor de articulaciones. Es bueno contra la congestión. Contra los dolores menstruales. Ayuda a prevenir el cáncer de ovarios. Además de que alivia el malestar gastrointestinal. Para saber más, compra nuestra versión impresa. Para TVO, Jorge Lara. Y una veintena de artistas del sureste mexicano expondrá en el nuevo lugar conocido como Laboratorio de Arte y Filosofía Sanitaria. Jorge Zamorano, artista ciapaneco, quien exhibiera parte de su obra en la Galería de Arte Contemporáneo del Centro Cultural Jaime Sabines hace un año en la muestra llamada Filosofía Sanitaria, invita al público para que asistan a ver la obra Hazme el Milagro. Reinterpretaciones de San Sebastián en Chiapadecorso. Esta exposición será ignorada el 13 de enero en el Laboratorio de Arte y Filosofía Sanitaria en Chiapadecorso a las 17 horas y contará con la curadoría de Jorge Zamorano, creador de este espacio. Según el cartel subido al Facebook, indican que una veintena de artistas mostrarán su peculiar forma de abordar el relato, la estética y la fe de este santo patrono de Chiapadecorso en el marco de la fiesta grande, que se hace en honor a tres santos, el señor de Esquipula, San Antonio Abad y San Sebastián. Y la cantante mexicana Paulina Rubio, conocida como La Chica Dorada, dijo que tendrá desde 2017 una nueva producción musical que incluirá un dueto con Selena Gomez. La cantante mexicana Paulina Rubio confirmó que el 2017 estrenará disco inédito, el cual incluirá un dueto con la intérprete estadounidense Selena Gomez. Mientras una entrevista concedida a Vanidades, revista en la que aparecerá en la portada de enero, la intérprete ofreció los detalles de su nueva preproducción, que llegará seis años después del lanzamiento de Brava en el año 2011. Mi nuevo disco es como un miembro más del equipo, o sea de la familia, será un verdadero guerrero, tiene de todos los géneros desde banda hasta pop, colaborantes con DJ Shake y Selena Gomez. Busqué mantener un elemento clave que es la música sea bailable, explicó la artista. La Chica Dorada Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.